Durante los últimos días, la Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado un operativo para verificar la situación de las tiendas de conveniencia, donde se han encontrado diversas irregularidades que finalmente han derivado de procedimientos en su contra. Se estará trabajando, llevamos algunos días trabajando en ello, desde el jueves, viernes de la semana pasada, y estaremos trabajando todavía hasta el día de mañana. Traemos programadas más de 80 visitas contra distintas tiendas de conveniencia, hasta el momento traemos 22 procedimientos administrativos iniciados, en donde traemos 22 procedimientos administrativos, los motivos son por estar exhibiendo varios productos sin precio, por no coincidir algunos productos que tienen ahí el etiquetado con lo que se está cobrando, que es un común en estas tiendas, y también por estar ofertando ahí productos caducados al propio consumidor. Estas son las causas, los motivos, se estará trabajando el día de hoy y mañana en este operativo todavía, por lo que habrá todavía algunos procedimientos administrativos todavía adicionales. Esta es la información que fue confirmada por parte del delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rodolfo Guerrero García, quien dijo que a partir de las denuncias ciudadanas está actuando contra aquellos que incurren en abusos. Con la imagen de Martín Rodarramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.